Seguimos en Congo, Belga, mientras tenemos a la gente que está charlando de cosas de la familia, no sé qué, viste. Porque nos conocimos un montón ya con todos ellos. Pero acá se me acaba de quejar de que cada vez que la ves la saludás como si no la conocieras, dijo. Porque siempre soy un muchacho muy correcto. Me desconoce. Acá tenés esto, mirá, yo te explico para qué funciona esto. Mirá, vos lo ponés así. Claro. Y te simplifica un poco la vida. Matías Bellito para todos los oyentes. ¿Cómo están? Todo bien. Bienvenidas a Congo, Belga. No estamos bien, estamos repicantes. ¿Están repicantes? Sí. Se viene un supercampeonato mortal. Me gustó el nombre, campeonato mortal. Mortal, no es mundial. Por eso dije exactamente. Porque es a muerte. A muerte. Bueno, y ustedes serían tu vieja. Tu vieja. Tu vieja. ¿La conocés? No, no. No tengo el gusto. Punto para tu vieja. ¿Vos la conocés a tu vieja? Pues sí. Claro. A mi vieja la conocés. Pelito para tu vieja. Yo también. Literal, literal, literal. ¿Saben ustedes lo que? ¿Ellos sabrán qué es Pelito para la vieja? No saben qué es. No, no sé. Yo tampoco sé. En vivo hicimos que Dayana probara por primera vez una gallinita. Day, ¿tenés el micrófono ahí para salir al aire? No. Nada. Ok. Bueno, después quiero que vengas y cuentes tu experiencia gallinística. Bueno, no dijimos con quién estamos. Cintia, vos que ya sos medio de la casa. El señor Víctor Mancilla está con la gallinita. Agarrando la gallinita. Exactamente. Y el señor Matías Villito hace lo que puede. Acá estamos. Victoria González y quien les habla, Cintia Hackman. Una pequeña compañera, pero... Estaba acá al lado mío. Sí, sí, nació de una planta. A ver, mirá, mirá, mirá. No, no, más allá, mirá. Es una fan. Ahí está. Parte, parte, parte integrante de tu vieja, del equipo que... Uno de los equipos, de los ocho equipos. ¿Ocho equipos? O sea que esto, ¿hasta cuándo dura? ¿Arranca este viernes y cuánto va a estar? Hasta mitad de mayo, todos los viernes. Todos los viernes en FBCK. Sí. Acá tenemos otra infante que va a probar por primera vez, ¿no? Una gallinita. Están contaminando a la niñez. Salvo el... Acabo de hacer un desah. Salvo el viernes que es santo, eso va a ser un miércoles. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a interrumpir las vacaciones de la gente pudiente? Es como, vendría a ser un miernes. ¿Miernes? Miernes, ñam. Es un miernes. Escuchame. Igual va a haber un montón de actividad ese día en la ciudad y en todo. Va a haber de todo. Pero la producción, Sofía Gavetti, Fernando Escliar... Son muy cristianos. Son dos evangelistas. Ah, que hacemos un viacrucis. Hacemos un viacrucis. No, pero se dispuso así porque algunos de los equipos viajan, ¿no? Y bueno, si bien somos... Pero que viajan a Tierra Santa. Sí, al tema Iken. Y nos sueltan desnudos. Es una actividad programada. Que ya tienen como ir a Merlo. Desnudos en el tema Iken y nos filman. Pero más allá de eso. ¿Ves, Víctor, me contagiás? Bueno, pero escúchame. Además le mandaste a tema Iken y es Tierra Santa. No, pero esto es tema Iken porque están los chanchitos, los animalitos. No, 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 no es eso. No nos dejan entrar a nosotros en Tierra Santa. Más primitivo. Ya se le cayó los dientes a Pachi. En fin. La gente no sabe. Pero vamos a empezar a decir qué es la impro. Dale, de cero. De cero. La impro es una, digamos, una técnica. Sí, una técnica. Disciplina. Una disciplina donde se improvisa así sin nada. Es decir, tenemos determinadas pautas, ¿o no? Exacto. Hay que establecer quién soy, dónde estoy, qué estoy haciendo. Y después de ahí el público tira un título y se hace una historia. Pero hay dificultades en este caso. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos así como dificultades. Claro, el tema que hay dificultades cognitivas de quienes participamos y además están las dificultades que son los desafíos con los que nos vamos encontrando a medida que avanza la improvisación. Por ejemplo, si yo a ustedes les dijera ahora, ¿no?, una locación. Por ejemplo, Júpiter. Sí, claro. Les dijera un título, como por decir, amor que fuiste amor. Y les dijera, a ver, amor que fuiste amor. Júpiter y algo más. A ver. Estilo venezolano. Estilo venezolano. ¿Qué harían ustedes ahí? Amor que fuiste amor. Estilo venezolano y locación Júpiter. Ya no te quiero, Carlos Alberto. ¿Por qué me estás diciendo eso? Me has traído de vacaciones a un lugar tan extraño. Es que siempre me lo pides. Llévame al extranjero. Llévame al extranjero. No se me ha ocurrido otra cosa mejor que esta. Se te ha pasado la mano. Es que siempre me dices, eres mi amor, no eres mi amor. Y no tenía otra manera que convencerte trayéndote aquí. Estoy sola en este lugar, en este planeta solitario. Y yo que soy, mi hijo. Ahí tenés. Pero hay muchas dificultades. Bueno, genial. Por ejemplo. Genial. Hay estilos técnicos que te dicen, bueno, tenés que hacer solo preguntas, tenés que hacer, podés nada más hacer preguntas. Este, 3, 2, 1. ¿Cómo es ese? 3, 2, 1. Y ingresa un participante que, en teoría, empieza a ser como una especie de monólogo, ¿no? En determinado momento, quien dirige la conducción del campeonato, hace un stop, se congela la situación, ingresa un segundo participante. Que empieza una nueva historia, partiendo de la posición física que él primero dejó. Ah, ok. A esto, vuelve a frenar, se incorpora un tercero. Y después se va desarmando esa trenza, hasta que llegamos nuevamente al número 1. Al número 1. ¿No? El tema es, bueno, en qué momento avanzamos con esa historia, porque cuando retomamos la historia, no nos quedamos exactamente en el mismo lugar. ¿Cuántos son en cada equipo? En cada equipo somos 4, pero juegan en principio, porque a ver, esto es como un cuadrangular. Somos 4 de un lado, 4 del otro. Bueno, nos cruzamos todos y participamos, pasamos a la semifinal, solo 2 de cada. Ah, ok. La particularidad que tiene el campeonato, ¿no? Es que es una competencia deportiva o teatral, por decirlo de alguna manera. Porque la improvisación puede tener muchísimas formas. En este caso, es en competencia, ¿no? Entonces va surgiendo como una eliminación a medida que vamos avanzando. Hay que decir que este... La eliminación, perdón, perdón que me meta, perdón, no me quise entretener. No, la eliminación, ¿quién la decide? Que hay un jurado, el público... Pablo Machi... Hay varios factores. Tenemos el público, que es siempre el juez. Claro. Que va a decidir con las manos, pero... Decide y además propone. Claro. Porque parte, o sea, como es una improvisación y para darle veracidad a lo que está sucediendo, se plantea el título en el momento. Exacto. Pero en el 2018 se hizo el primer campeonato mortal de la ciudad. ¿Y quién ganó? Malbec. Que tenemos un integrante del equipo ganador, que es la Pipi, pero ahora está en nuestro equipo. ¿Le tienen miedo a los impropios? No. Sí, sí, yo le tengo mucho respeto a los impropios. Mucho respeto. Bueno, pero una cosa es miedo y otra cosa es respeto. Miedo es a fin de mes, nada más es el único lugar... Los impropios, ¿quiénes son los impropios? Está Sandra, está el... Marcelo Romano. Marcelo Romano, el polaco. Kevin y Sebastián. Kevin y Sebastián. ¿Vos decís que tenés alguna ficha ahí? ¿Algo que no sabemos? Pueden armar un brode, ¿eh? Yo tengo ficha acá. Él está con tu vieja. Ah, no, bueno. No te quiero ofender, pero... No, no, no. Yo... Él está con tu vieja. Bueno, la diferencia entre... Es que el del 2018, que no pudimos volver por el tema de la pandemia, que fue un parate total, es que... Y fue un exitazo. Es que ahora... ¿Se hacía allá en España? No, en la calle Corrientes. Nosotros siempre estamos en la calle Corrientes. En la calle Corrientes. Si no... Uno, dos, tres. Que ahora no sé qué hay. Y ahora se hace en Gorriti 51. Ah, perfecto. Está buenísimo. F-B-C-K, el boliche... Vos sabés que ese... Claro, no, no. Es un club. Un club nocturno. Muy exclusivo. La otra vez veo... Muy, muy. Exactamente. Viste eso, Instagram, por ahí, que ves una fiesta y dije, ¿dónde es esto? Claro. La abuela que quiere aprovechar y dice... No quiero ir a esta fiesta porque la gente es muy joven. Vení a ver el campeonato de Mortal Kombat. Claro. Porque hay gente como vos. Y se sacan las ganas. Y yo estuve ahí. Y podés ir a conocer el lugar, claro. Estuve ahí por haciendo otra cosa. Ustedes saben que yo vivía al lado. Tuve la desgracia cuando eso era un salón de fiestas, de vivir al lado. Una pesadilla. Pero estaba el doctor Ravena también. También. Otra pesadilla. Pero bueno, no era... Otra pesadilla. Otra pesadilla. Otra pesadilla. Pero el tema es que hay un referí que es Pablo Emanuel Macchi, que es malísimo. Y hermano. Claro, es tu hermano. Sí. Ocho hermanos tiene. No reconocido. Yo creo que fue papá, acá el señor, que anduvo con tu vieja, ¿viste? Muy santiagueño todo. Puede cobrar faltas, inclusive puede sacar tarjetas. Si el público se porta mal, no sé. A veces se pica mucho entre el público y el referí. Sí. O sea, se arma una cosa de... Hay discrepancias, ¿no? Entre lo que considera uno y el otro. Se arma una cosa de... De hinchada, de... Lo importante acá es que el referí marca la falta, que es lo que descuenta. Pero lo que suma es el público, en definitiva. El público vota. Claro. Y suma puntos. Pero con tres faltas restás un punto. Ok. O sea, que nada está dicho. Las faltas, ¿cómo se pueden llegar a...? ¿Qué puede llegar a pasar? Y, por ejemplo, desconexión. Que vos, este... Yo vengo... Hola, soy María. Y él me impone... Ah, ¿qué haces, Pedro? Claro, nada que ver. O sea, me raste. Un cliché. Un cliché. ¡Perdiste! Por ejemplo, no podés usar referencias reales, ¿viste? No podés hacer de Superman. Eso es un cliché. Está bien. Y, por ejemplo, título no respetado, que eso es importante. A veces te olvidás del título que te tiró el público. Eso es otra falta. Falta de escucha. Bueno. Hay un montón de cosas como que se pueden... Pero el referee le atiene ahí clara con todo eso. Muy clara. Y si no la tiene clara el público, puede decirle, eh, falta tal cosa y ahí se pica. La otra vez que hicieron la muestra de Pablo, que fue con... También fue un match, y hubo un referee que fue él, el público se ponía picante y era una muestra. Decía, bueno, acá ni siquiera hay premios. Tranquilo, tranquilo, gente. Y acá sí, hay premios. Y acá hay premios, hay premios. Pero no se puede decir qué premios hay, como en Gran Hermano. No dicen, no me lo dijeron nada. Que después se hacen 19.000 pesos. Son sorpresas. Capaz que son gallinitas. Pero a mí no me importa. Yo con tal de ganar... Bueno, ustedes le ganan como le van a ganar y les van a pasar el trapo a los impropios. No, lo van a hacer de gomas. Lo van a hacer de gomas. No es nada, no es nada. Pero esto no es Gran Hermano. Esto es, ¿cómo se llama? El campeonato mortal de AIMPRO. ¿Vas a ir, no es cierto? Sí, pero yo voy a seguir nada más que a tu vieja. Por eso quiero volver a ir. ¿Por qué quiero volver a ir? ¿Vas a ir conmigo? Sí, vamos, vamos. Ay, los amo, van juntos. Alguna cosa muy importante. Somos, creo, corregime si esto es así, las únicas, que somos todas mujeres. El único equipo. El único equipo completamente de mujeres. Exactamente. Perfecto. Y van a ser todos los viernes. Este viernes jugamos contra impropios y también hay dos batallas. O sea, está a las nueve, que es la nuestra, y a las diez, Improneta contra Improviso. ¿El mismo día? El mismo día, dos batallas. Bien. Ahí te vas a tomar alguito. Ahí para tomar también. Sí, hay un entretiempo, barra habilitada, gran barra, terrible. Y las entradas se consiguen en la calle Mitre, al 700. No, Mitre 500. 500. Librería Papel. Ay, me asustó. No, claro. 500, 76. 500, si no la vas a buscar, sos un muerto, justamente. Adentro es buena cosa. Claro, no. Librería Papel más 576 de la calle Mitre. Marina, te atiende Marina. Sí, perro. Mandame un beso. Yo abrí la puerta y la vi, digo, ¿qué haces acá? ¿Por qué se me conectan los mundos extraños? Bueno, ese es Bahía Blanca. Y si no, en la entrada, un ratito antes tenés que ir porque... Es un riesgo, hay que reconocer. Somos muchos. Sí, pero pará, ¿por qué? ¿Cómo se llama? ¿La entrada es limitada? Sí, sí. Sí, 10.000 personas no pueden entrar. Y por eso digo, pero... Capaz que sea como una fiesta del Cubaniton. 30.000. 30.000. Deponemos la inflación. Ay, entramos. Sí, 30.000. Bueno, y entonces, este viernes ya podemos ir. Sí, este viernes es la inauguración. O sea que hay una bebida. Hay una bebida. Porque Víctor es muy borracho. Sí, como todos. Es lo que nos mantiene de acuerdo, ¿no? Jata, mostró que yo sé. Sí, yo también soy muy borracho igual que Víctor. Usted tenía un bar también, no se haga. Sí, no, no, no. Se lo fundió solo, me parece. Y se lo chupó todo. Se lo auto-escabió. Culpa de Víctor. Siempre es culpa de Víctor. Siempre es culpa de Víctor. Che, bueno. Bueno, y agradecer a Sofía y a Fer, que son los que se cargaron al hombro todo esto, que es la producción, que creo que se les cayeron bastante los pelos. Viste, pasa. Y ojalá que salga todo bien, así siguen con ganas, ¿no? De cargarse todo el hombro, porque nosotros estamos haciendo la plancha divinamente. Bueno, genial, me encantó. Vamos a ir a la posta. Sí, sí. Para el que no fue nunca a un impro, es genial, te vas a divertir mucho, así que aprovechá. El que está lamentado es Felipe. ¿Por qué? Porque él viene viendo esto desde que es chiquitito. Lo han hecho tirar el dado en algún momento, en algún corriente, 1, 2, 3, junto con Gino Cordy. Yo estoy enojada porque en la escuela me tratan mal. ¿Por qué se tratan mal? Ella tiene una cosa random, esto es desconexión, sería desconexión. Tiene una falta, la nena. Tiene una falta. Tiene una cosa, igual es una acusación muy fuerte contra los docentes de la escuela. Preguntemos, a ver, ¿por qué te tratan mal? ¿Contra quién? ¿Qué es la maestra? ¿Cómo se llama? Pilar. ¿Pilar es la maestra? No. Ah, Olga. ¿Cómo es la compañerita? Es una compañera. ¿Te trata mal? Es mentirosa. ¿Es mentirosa o te trata mal? ¿Cuál de las dos? Te trata mal también. Bueno, está haciendo la denuncia en los medios. ¿Estás haciendo la denuncia en los medios? Hoy me pegó dos patadas, las cuatro patadas que me hizo dar, las esquivé. Bueno. Eran dos que se transformaron en cuatro. También me tiroñó del pelo y también, y cuando le fui a decir al profe, ella inventó unas cosas para decirle que yo le tiroñé del pelo. Yo te voy a regalar un frasco. Ese frasco va a decir perfume. Vos no te lo vas a tener que poner. Vos a esa enemiga que dijiste que se llama Lucía. No. ¿Cómo? Pilar. Desconexión. Pilar. Toma, mi amor. Falta de escucha. Toma, mi amor. Falta. Y le das eso. Eso va a tener hipoclorito de sodio al 10%. Y le decís, echate, que es un perfume. Te voy a dar lavandina, en realidad. Y cuando se echen la ropa, le va a quedar todo blanco. Y ese es el castigo. Se lo doy ese destino. Sí, porque nuestro uniforme es de color. Me gustan los consejos a los niños que le da el señor Víctor Mancilla. Se le mandaba lavandina un coso al pibe mío. Me voy a venganar. No, no te vengan. Sí. Así me gusta. Así. Venganza. 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 Bueno, se convirtió en un hospital de día esto. Vamos a la... Iba a pasar. Iba a pasar. ¿Te gustó la mielcita? Claro. La gallinita, ¿cómo estaba? ¿No te gustó tanto la gallinita o no? Estuvo riquísima. Ah, sí, perfecto. Bueno, mejor cerremos con eso. Sí, pero ¿por qué no decritamos venganza y todo? Porque esa mielcita no tenía. Yo sentí en un momento que los ojos me hicieron así. Ella cuando dijo, me voy a vengar, es de que si no me vengo, me matan. No sé qué. Ah, bueno, ahora, ahora, ahora. Mirá cómo, ¿viste lo que le hizo la mielcita? Yo te dije que no le dieras eso. Las mielcitas producen. Puro, puro azúcar, la nena. Puro azúcar. Glucosa al mil. Sí. Pura, pura, pura. Yo tomé de eso también. Sí, pero vos ya no te hacemos nada. Ya no, no. Mirá la cara. Bueno, recordemos, ya. Dale, este viernes. Este viernes, 21 horas, este viernes, 21 horas, tengo Riti 51, Batalla Mortal de Impro. Vení a apoyar a tu vieja y si no, apoyá a tu equipo, pero vení y cagate de risa. Y las entradas están en Mitre, 576, librería, papel de más. O en la puerta, pero en el momento del show no aseguramos que haya lugar. Claro. Ni hablar. Chicas, muchísimas gracias por haber pasado por Coco. Gracias a ustedes. Un placer y no se lo pierdan este viernes. Nosotros nos vamos con un poquito de música y ya volvemos. Y Pilar, tomá, para vos. Pilar.